Voy a brindar por lo que nunca tuve y no tengo Porque hombre feliz no necesita de viento en estos tiempos Voy a embriagar mis penas en cada copa que bebo Quiero que veas las cosas que pasan sin tus consejos Pues te debo decir que es imposible dormir si tu no estas junto a mi Dame una caricia y piérdete en mi Que yo no quiero llorar mas yo no puedo cantar Y todo lo que tengo es esta canción fugaz Perdida de José, lávarme en ti Y sin ti yo lo sé, no puedo vivir Devuélveme el aliento y llévame hasta el final Quiero irme lejos de la ciudad Mentir sin ti yo lo sé, no quiero vivir Voy a olvidar que pierdo la vida en este momento Todos tenemos derecho a morir sin algún lamento Si tu no estas yo nada tengo ahí todo lo pierdo Te necesito como esperanza en todos mis sueños Pues te debo decir que es imposible dormir si tu no estas junto a mi Dame una caricia y piérdete en mi Que yo no quiero llorar mas yo no puedo cantar Que todo lo que tengo es esta canción fugaz Perdida de José, lávarme en ti Y sin ti yo lo sé, no puedo vivir Devuélveme el aliento y llévame hasta el final Quiero irme lejos de la ciudad Mentir sin ti yo lo sé, no quiero vivir Y es que yo no sé cómo olvidar Yo no tengo argumentos que contrarrestar Yo no sé cómo andar sin mirar atrás Música Viva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.